¿Cuál es la oportunidad de recibir una cocina y una cama cucheta? Es una necesidad que no muchos ven, es algo que uno pasa y que den esta ayuda a todas las familias a fin de año ya, es como recibir un regalo de Navidad. ¿Cómo fue el paso? ¿Cómo se contactó Desarrollo Social con ustedes para poder ayudarlos? Yo soy delegada del asentamiento La Victoria, el cual está ubicado en el barrio Néstor Kirchner. Yo pude hablar con Liliana y ella me habló y me comentó sobre esta oportunidad y de ahí pude conseguir para otras personas más que realmente necesitaban. Y los otros chicos también están muy felices por esta oportunidad que nos dan de poder tener algo.